¿Ya? ¿Ya? Pues algo de la noche, bueno, pues nos encontramos en este momento aquí a aproximadamente 2.825 metros sobre el nivel del marco. Nos vemos a mis espaldas, les quiero comentar que hasta esta noche este incendio que se encuentra aquí en los bienes locales, de lo que es el salvaje de Chignauta, se encuentra, se encuentra, se encuentra en el punto donde la mirada del caracol. Y podemos ver en este momento, bueno, como están las llamas. Vamos a tener que dejar esta dimisión para mañana temprano, ya que desafortunadamente ese fuego se ha salido de control. Ese pastizal que se está quemando en este momento, realmente las ráfagas son las que en este momento están prácticamente deshaciendo para este fuego. Así es que, pues lo vamos a dejar así, mañana, mañana regresaremos a este lugar, ya para pues hacer el nuevo vuelo. Muchísimas gracias, gracias. Continuamos, aquí está. ahhhh, merryareas, Eric y está ahí. ¡Unis! No, no lo hay que enviare, pero también el ruido te está realizando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!